En este documento podéis apreciar como en una conocida discoteca a la cual acudió el tan poco menos conocido y famoso futbolista de Real Madrid, Ronaldo, es escoltado por una banda de intrusos de la seguridad privada. Dichos individuos no poseen ningún tipo de habilitación, seguramente nadie ha comprobado sus antecedentes, seguramente no habrán recibido la más mínima formación en seguridad privada, más que la que habrán aprendido en la calle o lo que habrán visto en películas como el guardaespaldas o Terminator. Como se puede apreciar, su uniforme es muy similar a de cualquier vigilante de seguridad, aunque algunos detalles revelan su carácter ilegal. Si os fijáis bien, en el pecho no llevan placa alguna. La placa del vigilante de seguridad la identifica ante el ciudadano y es la garantía de que dispone de la habilitación para desempeñar su labor y por tanto ha cumplido unos requisitos. Si prestáis atención, no poseen la defensa reglamentaria que lleva el vigilante habilitado, también carecen de grilletes o esposas. Por tanto, queda claro que estos señores, por llamarles de alguna manera, no son personal de seguridad privada, pero, si no lo son, ¿qué hacen haciendo labores de vigilantes de seguridad? ¿Cómo es posible que el fichaje más caro puede estar escoltado por una persona que puede ser un asesino, o violador, o un delincuente? ¿Dónde está el Ministerio del Interior para controlar esto? ¿Dónde está el Grupo Operativo de Seguridad Privada? Si alguien sabe la respuesta, más abajo del vídeo tienen la sección de comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.